Ya coroné tantos billetes Y en la mansión un par de cuetes No son pa' siempre los grilletes Yo me muero con mi fulete Tú sabes, estoy contando las pacas en un avión La peli que va es mala, vivo yo 3, 2, 1 y acción Corro el chequeo, paso a siguiente misión Tu baby no me gusta, siempre le picheo Ustedes son mis nietos en el marianteo Lo baila en el bumba, el trap y el perreo Yo no esquiva, baila el matri ni neo Entramos con la corta entre los parties Si nos provocan le valemos toda la Ferrari Y nos tienen miedo hasta los de seguridad Si lentamos 50 monos tú por las puertas de atrás Mami, en la calle y el punto Nos paramos y guerreamos juntos Resolvemos los mismos asuntos Disparamos y después te pregunto Y uno loco hasta que yo estoy limado Otro dice que escribiendo ser mejor hasta que llega el indicado El guapo con fuleto, un cobarde desarmado Y más cobarde tira, un cabrón que no se atira Te hagas, corto la serpiente en dos Y termino con el veneno Lo tumbé protagonista y antes del estreno La misión es educarte y no que te sientas menos Te invito a que tire barra Venido a mi terreno Papi, esos trappers no son trampas Si juegan al LOL Yo contacto a los sicarios solo con un call Porque yo tengo el control Del barrio y del malianteo Tengo el control Te pillamos y te bajo el dedo Papi, esos trappers no son trampas Si juegan al LOL Yo contacto a los sicarios solo con un call Porque yo tengo el control Del barrio y del malianteo Tengo el control Te pillamos y te bajo el dedo Todas las mamis por las redes me seducen Anda pensando que va a ser cuando te cruces Porque en la huevo no prendemos ni las luces Ese ritmo me está pidiendo que lo abuse Y esa puta viste caro Por ese culo suelto 30 disparos Que en paz descansen los negros que mataron Y no se olviden que tome la mamaron Y la deschupada no se va Las putas que caen al rancho no se van No se van Le compro un roble al taliban Si lo tengo haciendo deberes En el fondo los poderes Tamo de vuelta no se desesperen Quédense en el molde si no esto se muere Ya coroné tanto billete Y en la mansión un par de cuete No son pa' siempre los grillete Yo me muero con mi fulete